Este artista que ven aquí predijo cómo sucedió la muerte de Cancerbero dos años antes de que se grabaran los famosos videos de los asesinos confesos de Natalia y Guillermo Améstica. Su nombre es Simon MC y en la canción Cuatro Sapos estrenada en julio 24 del 2021, Simon explica barra por barra lo que sucedió esa noche según su entender, según lo que él pensaba. Eso es así, todo lo convirtió en un rap, en una canción, una ironía que desde el 2021 existe un rap donde explica lo que sucedió paso por paso en la noche del 19 de enero del 2015, noche donde acercaron a Cancerbero, una de las figuras más grandes del rap en español. En su canción de 11 minutos, que cuenta ya con casi medio millón de vistas en su canal de YouTube con 23 mil suscriptores, entre las barras del principio dijo Mejor que tomen asiento, suban el volumen coño, escuchen sin detenimiento, empezó ya el cruel suceso, Natalia le preparó a Can un té pa' adormecerlo, mientras Carlos preparaba la agenda de los eventos, Can se fue a su habitación, sin saber que era su hora, los AM y la calle en silencio que estaba sola, y la muerte calladita tranqui moviendo su cola, con quemidos paquiavélicos como cuando alguien llora. Datos que concuerdan exactamente con la explicación que dio Natalia en la confesión grabada que se publicó hace solo unos días de la grabación de este video. Si quieres ver la explicación completa de esas declaraciones y la de Guillermo y todo lo que pasó, te invito a ver el video anterior. En este video tuve la oportunidad de entrevistar a Simon MC, hablar un rato con él de dónde sale esta canción que tiene a todo el mundo con la cabeza volando en mil cantos, en mil pedazos, porque todo este tiempo ya teníamos la narración, ya teníamos lo que había sucedido esa noche desglosado en un tema. Esto fue lo que me dijo Simon MC, de cómo fue que nació esta canción sobre la muerte de Cancerbero, y de cómo pudo llegar a una conclusión tan exacta a la realidad. Cuatro Zapos nace en 2021, julio 15 creo, de 2021, la estaba ofreciendo a varias personas, no me hicieron caso, esa canción nace porque yo vengo haciendo un seguimiento, la verdad, mi rapero favorito, mi artista favorito mundialmente es Cancerbero, era Cancerbero, y cuando yo me entero que lo matan, bueno, de hecho yo estaba aquí cuando pasó eso, yo tengo 13 años que no voy por Venezuela, lo matan en el 2015, pero en el 2018 ya yo vengo indagando, vengo buscando entrevistas, narrativas, no me perdía ni una entrevista de esas personas como Guillermo Améstica, yo siempre veía videos de Cancerbero, de los videos, temas de Cancerbero, y entrevistas de todo este caso, siempre buscaba casitos por aquí, fotos cuando Cancerbero estaba muerto, fotos, miré videos, que eso es un video que borraron cuando Cancerbero estaba en el pavimento muerto, y yo lo primero que vi en la foto fue el golpe en la cara, porque yo iba, bueno, la verdad, antes, cuando estudiaba, yo quería estudiar ciencias forenses, yo quería ser forense, yo quería ser un policía, yo quería ser un inspector, porque me encanta indagar, a mí me gusta indagar, buscar por aquí, por allá, y bueno, yo dije, voy a jugar forense, voy a jugar al inspector aquí, y empecé a buscar en internet, empecé a navegar en internet, yo no tengo a nadie de intermediario allá en Venezuela que me pase información, no, nada que ver, mis pruebas están en mi cabeza, en mi coco, y lo primero que yo hallé en Cancerbero fue el golpe en la cara, que para mí, para mí, fue lo que lo más, sin contradecir lo que está diciendo el gobierno, porque ellos también tienen su versión, y yo no puedo decirlo, ¿me entiendes? Claro, es que esa es mi versión, y cada quien tiene su versión, y nada, lo que vi fue el golpe en la cara, los dientes rotos, y yo dije, a usted le metieron un batazo en la cara, porque yo dije, a lo mejor fue con un tubo, un tubo, un palazo, o un batazo, puse el batazo para rimar en la música, y nada, eso fue lo primero que yo observé de ahí, también observé el pavimento, que no había sangre, tú sabes que cuando un cuerpo cae de un décimo piso, imagínate, o por algún lado tiene que brotar sangre, mis conclusiones fueron esas, no lo tiraron, no lo lanzaron, a él lo bajaron, lo pusieron ahí muerto, lo torturaron, yo tengo tiempo, bueno, para lo que yo investigué, de mis propias cosas, para mí lo torturaron, si echamos lo torturaron, hasta morir, pero lo que lo mató fue el batazo, yo me atrevo a decir que fue el golpe en la cara que lo mató, porque fue tan duro el golpe que le voló los dientes, imagínate, es que para nadie es un secreto, que mira, y él aparece desnudo, porque estaban planeando la escena del crimen, y estaban poniendo varias hipótesis, varias versiones, para que, porque querían echarle la culpa, cómo dé lugar a Cancerbero, ¿me entiendes? A él los desnudan por eso mismo, para que digan que se estaba haciendo el amor con Natalia, que vino Carlos, y que eso, y que aquello, ¿me entiendes? O sea, ellos estaban planeando sus mismas cosas, pues. Claro está, en su canción del 2021, Simon también agregó de que a Cancerbero lo habían torturado antes de hacerlo. A mí me causó demasiada intriga saber cómo él sabía lo del té, o sea, cómo él sabía que todo esto había sucedido, con un famoso té donde se le suministró una droga a Cancerbero y a Carlos Molnar para adormecerlos y hacerle lo que le hicieron. Ustedes saben que la versión que había salido en aquel 2015 había sido como que Cancerbero había tenido problemas mentales y tuvo un ataque por una supuesta enfermedad de esquizofrenia que terminó atacando a su amigo y luego quitó a sí mismo. ¿Cómo alguien, después de haber escuchado esa versión, de momento salta con esta versión de un té, y que de momento en la vida real esto sucediera, así como Simon lo describió? Bueno, todo esto, yo lo saqué de todas las entrevistas que yo escuché, aunque tú no lo creas. ¿De dónde te escuchaste lo del té? Que ya le puso el medicamento en el té. Bueno, lo del té, brother, si te soy sincero, investigando, investigando, buscando, me doy con, no sé si fue verdad o es mentira, me enteró de que a Can le gustaba mucho el té. Sí, me enteró de eso, lo puse arriesgándome a ver si era mentira o era verdad, pero, y después yo saco mis propias conclusiones, mis propias conclusiones, y Natalia, Natalia, no sé, a lo mejor preparó una bebida. Yo digo, coño, a Cárdenas le metieron tantas puñaladas en la espalda, para mí estaba dormido, brother, eso fue lo que yo dije, para mí que estaba dormido, y aprovecharon y lo mataron. Entonces, lo adormecieron a los dos, eso fue lo que yo saqué, coño, mira, los adormecieron, yo sé que sí, porque no, porque si yo soy Natalia y te voy a matar a ti, yo no te voy a decir, ven, toma, toma esta pastilla, duérmete que te voy a matar, o ven, que yo te voy a inyectar para dormirte para matarte, no, ella tiene que ser astuta y utilizar la técnica antigua de hacer una bebida, y yo puse té, porque yo iba a poner refresco y puse té, porque yo dije, coño, ¿no será que le metieron una vaina en un té? Entonces lo puse también para rimar, para llevar la secuencia de la narrativa. Pero, diadre, fue demasiado perfecto, porque es que, wow, o sea, tú escuchaste nada de drogada ni intenso, simplemente tú lo dijiste para... Yo lo dibujé así, así tal cual lo dibujé yo, y así tal cual lo dijo Natalia, a lo mejor yo hubiese dicho refresco, y tampoco me hubiese pelado, porque refresco es una bebida igual. Pero también ese pelucio que ella lo durmió, porque tuviera mención de que alguien entró y la metió ya por un cuarto y ellos lo maparon hasta en grafía. Bueno, yo dibujé el panorama tal y cual yo lo pensé, ¿entiendes? Tal y cual yo lo pensé, yo me hice, yo agarré un cuaderno en aquel tiempo, yo dibujé la casa, yo dibujé esto, yo dibujé esto, eso fue así, eso fue así. Y tú sabes que para crear un tema, tú no vas a crear un tema a lo loco. Tú tienes que llevar una historia, tú tienes que hacer delivery como es, que todo el mundo se meta en la historia y vaya llegando a la secuencia del tema, de la historia, de todo eso. Entonces, eso fue lo que yo dije, mira, esto pasó así, esto pasó así, 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 así. Voy a lanzar el tema y que sea lo que Dios quiera, eso es lo que yo pienso. ¿Ustedes de acuerdo con las personas oficiales? Yo estoy de acuerdo con eso, aunque hay cosas que están escondiendo, hay personas que están escondiendo, no te sé si quiénes, pero si están escondiendo algo. Del 100%, Natalia dijo un 30, un 40% de verdad. Ok, ok, ok. Sí, porque si ella estaba ahí, aunque no haya sido ella, ella sabe quién lo hizo, pero aparentemente no lo puedo decir. Exactamente. Entre los cuatro sapos que él le escribe en su canción están obviamente Natalia, Capu, Apache y Couture. Apache es un rapero que hizo un álbum con Cancelbero en el 2013 llamado Apa y Can. Capu era el DJ de Cancelbero y amigos cercanos y Couture era el manager de Apache. Le estuve preguntando a Simon por qué él los ponía como los cuatro sapos, obviamente entendía lo de Natalia porque ella estuvo allí, ella sabía, pero con el conocimiento de que obviamente Capu tiene una situación donde no le pagó unas regalías que le debía Cancelbero a su familia precisamente, que son los que se supone que reciban estas regalías, y en este momento está siendo solicitado por las autoridades de Venezuela, a lo que Simon me dijo lo siguiente. Yo digo en la canción, la muerte fue planeada por Capu. Yo digo eso porque a mí me faltó un verso, un verso que yo no puse, porque yo lo dejé así, yo dije, bueno, yo lo voy a dejar así, qué carajo. Yo sé que ellos tienen también culpa de las regalías de Cancelbero y ellos están implicados en lo que le están robando a Cancelbero, porque es que Couture se lo dijo públicamente en una entrevista con JB Castro y yo vi toda esa entrevista. Todos esos acontecimientos, papá, yo los saco a conclusión de todas las entrevistas. Mis pruebas son las propias entrevistas hechas, ¿me entiendes? Esas son mis pruebas, que aquellos no se pusieron a indagar sobre todo eso. Eso es culpa de ellos, yo sí. Yo agarré versiones de Guillermo Améstica, yo agarré versiones de Couture, del propio Apache cuando sacó Indefensa propia, una canción que estaba escrita de hace rato, él se cree que uno es tonto. Todos sabemos que Apache sonaba por Can, Apache es Apache por Can y Apache era la sombra de Can. A Apache no le iba a gustar que Can siempre, ¿me entiendes? Siempre estaba esa envidia ahí y que Couture amenazó a Can de las entrevistas de JB Castro. Y ahí está, búscalo para que vea. Mira, Couture amenazó a Can. Couture hizo como una amenaza, le dijo a JB Castro el dinero, que el dinero, JB Castro le dijo, nosotros se lo dimos a Capu y a Can Cerbero, busca la entrevista para que vea. Y Couture era el manager de Apache y Apache tenía que recibir el dinero. Y obviamente Apache se molesta, Apache se molestó y le dijo que él quería su dinero. Ellos habían hecho una gira con JB Castro en México. Sí, que de hecho el propio JB Castro dijo que le quedó debiendo a Capu 5 mil dólares y el propio, él mismo pasó las pruebas, JB Castro mismo pasó las pruebas en vivo. ¿El Cancelbero le debía dinero o le debían a él? No, papá, el Cancelbero no le debía dinero a nadie, hermano. El Cancelbero no era de ese tipo de personas que pedía y pedía y pedía. No, brother, el Cancelbero era muy orgulloso. Yo no lo conocía a él, pero yo sé que el Cancelbero no era orgulloso. Y él más bien, cuando tuvo el problema con Capu, que hasta se sabe todo eso, le entregó el carro a cambio de lo que le debía. Más adelante le pregunté si él estaba de acuerdo con la versión que había salido de parte del gobierno de Venezuela, del Ministerio Público, y que si de verdad le daba veracidad al testimonio que había dado Natalia Guillermo y que simplemente todo esto pasó por un dinero de unos pasajes que no se le pagaron a Natalia. O sea, en dado caso, Natalia es el monstruo que mandó a Cancelbero y a su esposo, el padre de sus dos hijos. O sea, que bajo tu hipótesis, esto fue algún problema por un dinero que se le había. Él había enterado que Natalia le estaba quitando dinero porque Natalia era su manager y que también se había enterado de que Carlos lo quería manejar a él. Entonces, la misma Natalia, mira, esto no es mentira, que la misma Natalia dice en la entrevista, yo me puse muy rabiosa porque ya Cancel no quería trabajar conmigo. ¿Ves? Entonces, la rabia mía fue esa, de que, entonces, ¿qué pasa? Ella no lo dijo, pero yo pienso que fue así o me ha dejado de trabajar conmigo para trabajar con Carlos, ¿me entiendes? O sea, me estás clavando una puñal a mí, sabiendo que yo soy tu mujer. Eso fue lo que yo maquiné, pues, ¿me entiendes? Papá, no vamos muy lejos, te voy a meter el caso de Selena. ¿Quién la mató? Su mejor amiga. ¿Y quién era su mejor amiga? Su tesorera. Selena se entera que la está robando. ¿Y qué hace? La mata. Simon me hizo la comparación de lo que sucedió con Selena y lo que era su tesorera y manejadora de su club de fans, quien fue la que terminó asesino a otra, pero digamos que en ese caso estamos hablando de alguien que asesinó a otra con un arma de fuego. No es lo mismo asesinar a pistola que como asesinó a esta mujer, supuestamente a su esposo y al artista, Cancelbero. La fuerza de voluntad y la frialdad que tú tienes que tener para apuñalar a una persona, para introducir un cuchillo en el cuerpo de alguien múltiples veces. Seamos sinceros, asesinar con una pistola es mucho más simple. Algo nuevo y que me enteré con Simon es que él opina de que hubo tortura. O sea, no es lo mismo cuando te m***a que cuando te trasladan a otro sitio o en el mismo sitio, te amarran, te golpean, te hacen varias cosas y después entonces terminan obviamente dándote de baja. Y en este momento existe una teoría que la dio una persona llamada Iván R. Lucas. Es un inspector de la extinta policía metropolitana de Caracas. Por lo menos eso indica el usuario de X. Y este usuario tiene muchísimas fotos y muchísima información que no se ha divulgado en otros sitios. Obviamente tengo que adelantar que esto, así como la confesión de Natalia y Guillermo, tenemos que tomarla con pinza porque obviamente esto viene de un usuario de X, un usuario de Twitter, y pues al final del día uno no sabe si esto pudo haber sido manipulado. Pero la razón por la que se los comparto es porque es una versión que se adhiere bastante a lo que podría ser la realidad. Y si no podemos confiar ni siquiera en el gobierno, ¿en quién vamos a confiar? El caso es que este inspector retirado escribió lo siguiente en un hilo de Twitter o de X y dijo, hoy se cumplen 8 años de los acercados de Carlos Molnar y Tayron González, a.k.a. Cancelbero. No cabe duda de que se trata de dos c***os con simulación de su c***o. La gran pregunta sigue siendo quiénes fueron y por qué. Aquí les va la respuesta. Para entender el contexto explico, Carlos Molnar era reciente productor musical de Cancelbero, no tenía buenas relaciones con su cuñado que es Guillermo Améstica, el hermano de Natalia. Este es o era dueño de una productora de eventos junto a su hermana, María Natalia Améstica, llamada Cana Producciones. Y aquí se nos aclara a qué se dedicaba Guillermo que nos preguntábamos en el video anterior. Resulta que él está involucrado en el mismo negocio que su hermana, en el mismo negocio que estaba Cancelbero, en el negocio de los eventos, de la gira. Digamos que en el negocio musical, pero en el área de las producciones de eventos. Molnar no era del agrado de su cuñado, lo consideraba un parásito, ya que vivía en el apartamento de su hermana Natalia, y alegaba que ella lo mantenía, existen conflictos entre ambos. Sin embargo, a través de Natalia, la familia Améstica les otorga un préstamo. Dicho préstamo era para cubrir los gastos de las giras del último trimestre del 2014. Al regresar, Cancelbero presuntamente manifiesta que se quiere separar de Molnar para trabajar con una productora distinta, o por su cuenta, situación que enoja bastante a Guillermo. Según Cancelbero, no estaba a gusto trabajando con los Améstica por estos ser unos enchufados, y que dicha situación le perjudicara más adelante, ya que habían presiones para que el rapero se presentara en eventos pro-gobierno. O sea, a favor del gobierno de Nicolás Maduro, y sabemos que Can era alguien que criticaba bastante al gobierno de aquella época y al que sigue siendo actualmente. La noche de los homicidios en la fiesta de cumple de la hija de Natalia, el 19 de enero del 2015, Guillermo le exige a Molnar y a Tayrón que les retornen el préstamo. Hubo cruces de palabras entre ellos, se generó una fuerte tensión, pero acuerdan hablar del tema después de la fiesta, o al terminar la fiesta. Algo que tengo que recordarte es que este tweet, este hilo, no salió ahora con este lío, no, esto lleva un año. Esto fue el tweet del que estamos leyendo de la cuenta. Fue publicado el 20 de enero del 2023, hace un año casi. El dueño de esta cuenta alega que él sabe toda esta información porque él trabajaba en la policía, trabajaba como inspector y ha escuchado todos estos datos de fuentes fidedignas. Ok, pero continuamos, ya hablamos de que ellos iban a hablar después de la fiesta, iban a hablar a tener una conversación acerca del dinero que le había prestado Guillermo y Natalia de la compañía. En el siguiente tweet dice, Guillermo se retira no sin antes persuadir a Natalia que llevara a sus hijos con sus abuelos al regresar bajo los efectos de la cocaína y con tres sujetos, se reúnen, dos de ellos llevan a Cancerbero a su apartamento que quedaba en otro sector a buscar parte del dinero. Entrando al apartamento de Natalia, Guillermo en su estado de ira y drogado, pudo hablar varias veces a Molnar, al esposo de Natalia, a Carlos Molnar, por la espalda cuando regresan con Tyron, los otros dos hombres, el tercero que está con Guillermo, le informa por TLF y en clave lo sucedido. Supongo que el TLF significa el teléfono y en clave. Al llegar su buen esposado a Tyron a la azotea, lo golpean, desnudan, torturan, hasta que ya desmayado lo lanzan de dicha azotea. Ahí pues obviamente publicó la fotográfica que no puedo claramente mostrar de cuando encontraron a Cancerbero en el primer piso, digamos que cerca del jardín del edificio de los apartamentos. Ok, de los tres hombres que han estado hablando en los tweets que estaban con Guillermo son los agentes del SEBIM, los funcionarios del gobierno. Más adelante dice, planean la torpe coartada y tratan de tapar todas las evidencias, se mueven para callar al CICPC. Estos tres hombres que hicieron de sicarios para Guillermo Améstica eran escoltas de Tarek el Aysami, quien era gobernador del estado de Aragua y amigo de los Améstica. Los tres escoltas eran funcionarios activos del SEBIM, el cabecilla de estos era Reni Efraín Rojas, asesinado en el 2016, o sea un año después de todos estos sucesos, era del SEBIM y luego en el 2015 lo pasan al DGCIM, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Estos mismos fueron quienes lo durmieron por sapo, o sea lo asesinaron por sapo, según dice aquí. Y los otros eran el inspector Elber García Guerra y el detective de Steven Pérez. Si vamos al internet podemos corroborar que esas personas sí existieron, de hecho el artículo donde hace RENI Efraín Rojas está público y dice que fue asesinado mientras iba en una guagua con una mujer, lo interceptaron y le dispararon en la misma guagua. A la mujer la dejaron viva. Ahí pueden ver la foto de cómo quedó el vehículo. Esto sucedió un 13 o 12 de febrero del 2016. La foto de los otros dos agentes los pueden ver en pantalla, que también están disponibles. Luego dice, es obvio que el poder tuvo que manejarse presuntamente desde el propio El Aysami, o sea de aquel gobernador de Aragüen en aquel momento, para bloquear las experticias y cerrar este caso. Lo cierto es que estos crímenes los comete y auspicia Guillermo Nano Améstica Moraga. Ahí pone lo que es la cédula de identidad. Y dice, y los funcionarios del SEBIN. Más adelante añadió en los tuits que Efraín, que es el agente del SEBIN que asesinaron, lo asesinaron debido a que él estaba por ahí contándole a un par de gente lo que había pasado, talardeando de que él había él mismo torturado y asesinado a Cancerbero. Y para que no siguiera hablando y metiendo la pata, le dieron de baja. Así que, recapitulando, esto era un dinero que se le debía a la compañía productora de eventos. Ellos le prestaron un dinero a Cancerbero. Alegadamente, él lo iba a pagar, pero ellos exigieron más dinero o hubo un desacuerdo entre ambos. Y ahí es cuando Guillermo Améstica se molesta porque siente que lo están engañando, que le están robando. Y además de eso, lo está haciendo el cuñado, que él entiende que es un parásito y que está viviendo de su hermana. Si alguien está viendo esto y no es de Venezuela y dice, pero ¿por qué van a hacerle esto? Y más a una persona que ya se estaba haciendo famosa. O sea, para el régimen de dictadura, estos regímenes de dictadura, es bien fácil coger y matar a alguien y desviar la atención y nadie más se va a dar cuenta. Lo esconden. De hecho, allí en Venezuela pasaron un montón de cosas donde se estaban grupos de personas y toda esta información la escondían y hasta algunos de ellos, de los que lo cometían, se burlaban de esto, todos miembros del gobierno, callando las bocas que iban hablando en contra de ellos. ¿Qué pasa? Que es posible que ellos hayan subestimado este caso. Ellos decían, esto es un raperito que fácilmente en unos cuantos meses o en un año la gente se olvida de él y no nos cuesta nada sacarlo del medio antes de que se vuelva más grande. Lo que no sabían era que Cancelbero iba a morir pero su música iba a prevalecer. Porque como saben, él no quería colaborar con el gobierno, no quería ir a los eventos pro gobierno y utilizaron, ya de una vez por todas, de que él le debía dinero a estas personas que estaban súper enchufados al gobierno, que para los que no saben, cuando en Venezuela dicen enchufados, es que están completamente unidos y aliados con el régimen dictatorial que gobierna Venezuela. Para añadirle más contexto a esto, Tarek El Aysami no se debe confundir con Tarek William Saab, que es el fiscal general de Venezuela. No, o sea, Tarek El Aysami fue otra persona y fue el gobernador del estado de Aragua y que en este momento incluso nadie sabe su paradero. Él renunció a su cargo después de que se le probara un montón de irregularidades de corrupción mientras gobernaba. O sea, nadie sabe dónde está este hombre en este momento. Lo puedes incluso buscarle en el internet. No me creas a mí. Puedes buscarlo. El caso es que bajo esta teoría técnicamente Natalia sí tuvo que ver pero no fue la autora material, no fue la que lo hizo, fue la que encubrió contrario a la versión que han ofrecido donde ella es la autora y el hermano fue el que encubrió la situación. Datos a que debo agregar, ella había dicho incluso en un momento que cuando Cancelbero se había lanzado alegadamente que resultó ser falso, pero que cuando él se había lanzado ella escuchó vidrio, que esa fue supuestamente la ventana que él rompió para lanzarse, nunca se encontraron vidrio y de hecho nunca se encontró el famoso cuchillo que se utilizó para cometer los crímenes en la escena, nunca se encontró. Con lo que verdaderamente podemos concluir y es con una frase que el propio Tarek William Zapp, el propio fiscal general de Venezuela, dijo Cancelbero es un mártir de la juventud venezolana y eso lo dijo él con sus propias palabras. Y por finalmente lograr reivindicar el nombre de un mártir de la juventud venezolana, Tyro González Cancelbero. Y cuando tú buscas la definición de mártir, significa persona que padece muerte en defensa de su religión o persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. El caso que el propio fiscal general nos vendió no es de un mártir, según la versión que él nos dio, es de una persona que simplemente se murió a manos de una psicópata que no le habían pagado un dinero. Eso no tiene nada que ver con sus convicciones o creencias. Yo creo que aquí Tarek prácticamente choteó la vuelta porque técnicamente con las versiones que hemos visto a través de los tweets que la gente está soltando por ahí, verdaderamente se murió por sus creencias, por creer en no ser parte de un gobierno dictatorial que abusa del pueblo. El factor del dinero fue solamente un pequeño móvil que movió la situación política que le dio el hincapié para que Guillermo se atreviera a hacer lo que le hizo junto con los agentes del Sevín. Así que podemos confirmar de hecho la versión que había dado Simon en sí en su análisis en su canción donde él decía que lo habían curado pero obviamente bajo la temática de su canción él mencionó que habían sido Apache, Capu y Couture obviamente es algo simbólico eso es algo que no es correcto ellos no necesariamente tuvieron que ver en esto pero bajo el contexto de la canción eso fue lo que él quiso decir pero no es que necesariamente esto se adhiera a la realidad ellos simplemente le fallaron a Khan por el lado de las regalías. Déjame saber en los comentarios qué opinas de toda esta teoría qué opinas de la canción de Simon M.C. Quiero saber qué piensas de todo esto yo sé que es mucha información le doy las gracias a los que siempre se reportan en los comentarios a los que siempre dan like de hecho en los comentarios les voy a dejar el enlace del video donde empecé hablando de todo esto de ese mini documental que hice de lo de Cancerbero que se debería ver incluso antes de este video muchas gracias por siempre reportarse se me cuidan y nos vemos en la próxima esto ha sido Frequencia Urbana